Hola a todos, bendiciones, bienvenidos a mi canal. El día de hoy estaremos preparando este platillo bien exótico, bien riquísimo, iguana entomatada, así con sus yemitas. Lo primero que hice fue matarla, le sacamos toda la sangre y la pusimos en lo que es la hornilla para quitarle lo que es el pellejito de la iguana. Así con el cuchillo nos vamos a ayudar para poder removerle todo lo que es el pellejo. Eso cuando se pone al fuego se le cae y lo vamos a remover para quitarle todo lo duro. Ahora también vamos a cortarle las manitas y las patitas ya que esas no las vamos a estar agregando. Como ven el animal ya está muerto pero miren la cola se sigue moviendo. Como bien dicen que el garrobo tiene vida en la cola verdad pero ahí déjenme saber ustedes en los comentarios que opinan de eso. Vamos a rajarle lo que es toda la parte del estómago hacia abajo desde lo que es la cabeza hasta abajo. Aquí tiene un hueso que es un poco difícil de cortarle pero ahí con mucho cuidado. A mí en esta ocasión me están ayudando a lo que es la aliñada de la iguana. Esa es una iguana verde. Vamos a hacer así con mucha paciencia ya que es un poco dura. Cuesta un poquito el arreglarla. Pero créanme que el resultado final de este platillo en iguana entomatada queda bien sabroso. Es un plato exótico. En El Salvador lo preparan de muchas maneras pero es bien sabrosa la iguana más cuando tiene huevitos o yemas. Como ven aquí ya vamos terminando de cortarle. Así con mucho cuidado. Y vamos a lo que es sacarle todos los intestinos, todo lo que tiene adentro la iguana. Miren ahí están las yemitas, que riquísimas son. Esta iguana se ve que está bien gorda, miren. Ahí se le puede observar lo que es toda la grasa. Y mientras seguimos aquí lo que es aliñando la iguana, ahí comenten en los comentarios como ustedes la hacen. Dependiendo del país pienso que la preparan de diferente manera. Comentenme como la han comido ustedes la iguana. También no olviden suscribirse si aún no lo han hecho, de compartir el video, de darle manita arriba para que así apoyen a este pequeño canal. Con mucho cuidado le vamos a remover todo lo de adentro. Con cuidado de no reventarle lo que son las yemitas. Vean como tiene de yemitas. Esta iguana estaba bien llenita de yemas. Estas yemitas son bien riquísimas. Se las vamos también a estar agregando a lo que es el guiso que vamos a hacer. Y van a quedar bien sabrosas estas yemas. Ya que se las removimos las vamos a poner aparte. Miren cuantas tienen. Vean que bonitas. Ahora vamos a lavar lo que es la iguana. Asegurarnos de que quede bien limpiecita. A removerle todo lo que no se desea. Y ya cortada así en pedazos. Yo la corté en pedazos medianos. Ahí ustedes como quieran cortarla a los tamaños que ustedes quieran. Ya tengo aquí agua hirviendo. O más bien caliente con ajo y cebolla. Ahora voy a poner lo que es la iguana a que se ablande, a que se cosa. Para luego prepararla así como la vamos a hacer entomatadita. Le vamos a agregar sal. Miren aquí tengo las yemitas. Y para hacerle esa entomatada vamos a ocupar chile verde, cebolla y tomate rojo. Dos dientes de ajo. Bueno miren ya pasaron una hora y media y ahora esta iguana ya está blandita. Yo ya le voy a apagar el fuego. Le podemos agregar ahorita ya las yemitas. Miren para que vean que ya está bien blandita. Lo que voy a hacer yo para sazonarla es agregarle unos ingredientes. En la misma agua donde se coció lo que es la iguana voy a poner las yemitas. Las estoy poniendo así. Ya están lavaditas. Ahora como les decía le voy a poner consomé de pollo. Poquita sal. Y ajo en polvo para que esto agarre un sabor más riquísimo. Si nunca lo han comido los invito a que lo preparen ya que queda bien riquísimo. Bien sabrosa esta iguana entomatada. Yo lo voy a llevar a freír. Por eso lo estoy haciendo así. Para que agarre un toquecito bien bueno. Ya que al freírlo agarra más sabor. En una sartén ya con aceite caliente. Vamos a poner lo que son los pedazos de la iguana. A que se frían. De esta manera ponemos cada pieza. Y dejamos a que se dore un poco. Para luego seguir con lo que es la entomatada. Créanme que esta receta va a quedar bien sabrosa. Bien riquísima. Vean. Y miren aquí ya va agarrando colorcito. Ya está agarrando ese doradito bonito. Vean. Ahora yo ya lo voy a pasar a un recipiente. Una ollita un poquito más grande. Porque es donde le voy a hacer la entomatada. Voy a pasar las piezas. Yo estoy utilizando ocho tomates rojos. Media cebolla. Y medio chile verde. Todo lo tengo ya en rodajas. Solo para agregárselo aquí. A esta preparación. Vean. Así lo vamos a agregar. Y lo vamos a dejar que se cocine. Lo vamos a revolver muy bien. Para que esto vaya ya agarrando sabor. Yo puse una ollita más pequeñita. El agua que me sobró de la iguana. Para terminar de cocer las yemas. Ahora bien. Miren esto ya va agarrando. Ese sabor delicioso. Miren que rica se ve. Esto ya casi está. Ya el tomate está cocidito. La iguana tiene un sabor. Créanme que está bien riquísimo. Yo aquí le voy a agregar también las yemitas. Para que todo esté muy bien revuelto. Y agarre ese sabor también delicioso. A la hora de servir. Ponerle esas yemitas. Créanme que es bien buena. Y por supuesto. Vamos a hacer un arrocito para acompañarlo. Aquí le voy a dejar unos tres minutos más. Y ya luego lo servimos. Porque esto ya casi está. Hecha un olor delicioso. Bueno esto ya estuvo. Se tomó desde que empezamos. Como dos horas. Vean que riquísimo. Con su arrocito. Este es un plato. Exótico. Como les decía al principio. Muy sabroso. Pruébenlo. Y ya verán que les va a encantar. Así con sus yemitas. Bien riquísimos. Gracias por ver las recetas. Que les comparto. Bendiciones a todos. Hasta el próximo video. Adiós. Adiós.